hola a todos hoy os vengo a hablar sobre un limpiador que me ha decepcionado bastante y que bueno que las que compréis en primor bueno vosotros ya sabéis que yo he comprado muchísimo en primor soy adicta por así decirlo he hecho muchísimas compras ahí bueno que si que las que lo veáis os metéis en primor y os metéis en la sección de gratis sol estaréis harta de verlo bueno os vengo a hablar sobre un gel limpiador para la cara que es de avena y es de beauty formula de estos low cost que te valen un euro yo lo cogí porque era barato y la verdad que no tenía malas pintas a ver no se ve bien bueno aquí pone que es para todo tipo de pieles bueno la anteosidad de antioxidantes etcétera pero es otra vez decir una cosa yo creo que es un producto que tiene mucho marketing o sea que lo ponen como muy natural con muy buena pinta un frasco grande barato etcétera pero para mí no no es así o sea no puedo compartir esa misma opinión porque a ver para todo tipo de pieles yo tengo la piel grasa y mixta y no lo recomiendo para nada porque porque yo he probado este limpiador y lo primero que he notado apenas hace espuma que eso para mí es un punto muy negativo y sobre todo para la gente que tenemos la piel grasa y mixta pues no nos suele gustar que no haga mucha espuma luego no noto limpieza en la cara o sea yo me limpio la cara con esto y no noto la limpieza que noto con cualquier otro limpiador y no es porque digan a lo mejor y por el papel es sensible que además aquí pone que es para todo tipo de pieles pero bueno no no es que yo no noto limpieza yo cuando me lavo la cara me gusta aparte de sentir limpieza y verme la cara mejor me gusta sentir la cara fresquita síntoma de que esté limpia no pero yo con este producto no noto limpieza además en espuma es muy escasa la textura mucho no me gusta porque además vas a echarte un poco y sale medio gote de golpe se hace así de nada cachucha es como un moquillo vamos súper líquido de hecho os lo voy a enseñar me da igual mal a gastar producto porque tampoco es que me da mal a gastar gran cosa o sea mira de nada cachucha mira no estoy escuchando el frasco y sale una barbaridad y no estoy escuchando o sea y es súper líquido esto es líquido de que da asco como mira y ha salido medio bote y eso que no es escuchado para mí es de los peores limpiadores que he probado el precio quiero recordar que era un euro y es un frasco muy grande pero así ha salido de malo o sea lo que tiene de barato tiene de malo la verdad para mí es un producto que a mí me ha dejado personalmente muchísimo que desea no noto limpieza luego el olor tampoco yo lo vuelo y mucho no me gusta mucha gente diréis huele a bena a mí me ha ido bien este limpiador pues mira a que le vaya bien lo único que puedo decirles que lo use pero que a mí como limpiador me ha dejado muchísimo que desea porque yo he usado limpiadores de marcas que no son tampoco muy caras y para pieles sensibles para pieles secas yo he usado limpiadores a montones y ninguno como éste o sea y además noto que me reseca encima un poco la cara me limpia o sea no me limpia pero me reseca la cara es que es algo extraño a mí es un producto yo no sé si es que es un producto muy muy malo o es que mi piel no lo acepta pero yo le veo demasiada negatividad a este producto si le tuviera que sacar de algún tipo algún tipo de puntuación del 1 al 10 para mí este limpiador tendría un 2 y un 2 yo creo que por pena por sacarle algo y no no es por ser muy estricta porque tú tampoco es que exija mucho yo lo único que sí es que me quede la cara un poquito fresquita o al menos yo que sé que no es que la tienes limpia sabe pero yo que con este limpiador aparte de que no me gusta el olor no me gusta su textura porque habéis visto que no he achuchado el frasco o sea que lo tienes así agarrado y sale solo el frasco se te sale medio producto la textura es asquerosa no hace espuma vamos que puedo seguir así no acabar es un frasco gigante pero vamos ya de 250 mililitros que un pedazo de botazo muy bonita el frasco por fuera todo lo que tú quieras puede parecer muy natural muy barato pero no me gusta y de hecho quiero apuntar una cosa esta marca a mí ya me ha defraudado muchísimo tengo unas tiras para la nariz que no es que sean malas porque además te vienen seis tiras que vosotros sabéis que las tiras para la nariz no es que sean muy baratas porque a lo mejor del nivea te vienen cinco a cinco euros cada tío te sale un euro y de la marca esta beauty formula te vienen a un euro si tira pero no me quita tantas espinillas como otras marcas pero bueno se perdona más luego también probado un champú del que os voy a hablar en otro vídeo o quizás se lo habréis visto de coco de la misma marca beauty fórmulas que es malísimo se me pasa exactamente lo mismo que con que con este limpiador me lavo el pelo y yo igualmente es que lo tengo grasoso pero eso me lavo el pelo y no noto apenas limpieza el día siguiente lo tengo sucio no sé cómo es eso y otra cosa es que no me da volumen no sé qué qué clase de de marcas esta no sabe me ha decepcionado mucho vende productos os digo muy baratos pero lo que tiene de barato tiene de malo no lo recomiendo y yo de hecho creo que de esta marca ya no voy a comprar nada más tengo unas unos discos para contornos de ojos de esta marca que todavía no lo he probado mucho de ella después de haber probado estos productos y haberme defraudado todos no espero la verdad yo en general la marca beauty fórmula no la recomiendo en todo caso si queréis ahorrar para las tiras para quitar el espíritu de la nariz y si os podéis permitir otra marca yo casi que mejor la verdad pero en general esta marca no la recomiendo bueno mucha gente está de acuerdo conmigo mucha gente que no como digo en todos vídeos que se os va bien que lo uséis yo he dicho lo que yo pienso de esta marca y cómo me ayuda a mí diversos productos todos de esta marca y bueno en mi opinión personal que espero que os haya gustado que os suscribáis y nada hasta el próximo vídeo chao